Hombre, ya está a funcionar. La nueva gasoliner, 1,288. Ahora está a un céntimo, como bajó la otra, a 1,299. Esta se ha quedado a un céntimo, que estuvo a dos céntimos. 2,288. Para hoy, lunes 24 de septiembre de 2018. Están trabajando. Es festivo local en Porriño, por la fiesta del Cristo. No está en sano, pero hay muchas empresas trabajando.